Y quién lo diría, Juli y Guajira en el mismo equipo. Las dos están en beta. Bueno, y como es normal, los participantes se reunieron a comer y arreglaron un poco sus diferencias, pues hablaron un poco de cómo se sentían en estos nuevos equipos. Juli aprovechó para decirle a Guajira que no entendía el por qué le había dicho esas cosas, si ni siquiera la conocía, mientras Guajira le dijo que, pues gracias a Dios, les permitió estar en ese lugar para que puedan conocerse mejor y pues puedan arreglar un poco sus diferencias. Pero sabemos que Guajira tiene una personalidad bastante directa y ella le va diciendo las cosas a la gente así, no importa. No sabemos de aquí a todo el recorrido que tengan en el desafío qué pueda pasar durante este tiempo, si es que puedan haber de pronto enfrentamientos entre ellas, dificultades, que no puedan llevarse bien en el equipo, que una quiera mandar. Sabemos que en el momento la capitana es Juli, pero Guajira también tiene una personalidad bastante líder y arrolladora, entonces no se sabe qué pueda pasar en el camino. ¿Qué opinan ustedes?